Nos está afectando mucho como vecinos y como usuarios, porque no podemos transitar, ¿verdad? Y yo hago un llamado al gobierno central y a las instituciones del gobierno central que nos ayuden a solucionar esta problemática, porque se dice que se va a desviar el tráfico pesado por la CA9, escuincla pasando por Palín, pero en Palín tenemos un gran problema que la octava calle que dejó iniciado el gobierno anterior y no la terminó, nos está afectando. Ayer se llenó la octava, muchos vecinos fueron afectados, entonces el tráfico pesado, como llevan carga, eso va a hacer que se estabilice, ¿verdad? Yo creo y pienso que eso nos va a afectar como vecinos, ¿verdad? Yo suplico a las autoridades gubernamentales que se tomen medidas lo más pronto posible para arreglar la situación de este socavamiento. Pues fue a las 3 de la mañana, a las 3 de la mañana nos informaron sobre un socavamiento en lo que era el kilómetro 44 de la ruta CA9 Sur A, esa es la autopista Palinba, la autopista Palin. Para los que transitan la ruta, pueden transitar lo que es la ruta vieja de pescuincla hacia Palin. Sí, hasta el momento sí están observando sobre el socavamiento, los de Conred y los de Caminos también. ¿Cómo se ha notado el tránsito? ¿Hasta esta hora ha sido congestionado o está circulando normalmente? Pues por el momento, como se habilitó un carril reversible, el tránsito ha estado demasiado lento.